Hola mi gente, aquí es la calle, ya tu sabes, les saluda la bendición de la calle, la sensación de la discoteca, confirmado, estaremos este 19 de abril en el kilómetro 235 Naranjito en la provincia del Carchi, vía San Lorenzo, estaremos con grandes éxitos y con uno de los DJs que hacen la rumba, las mega rumbas, ya tu sabes, DJ Nixon, el especialista de la rumba, estaremos con grandes éxitos, tour oficial de Mixtape, calle discoteca, ya tu sabes como, ay mami, ponte cachonda, sé lo que tu quieres pa' meterte una tonda, y tu perfume en mi ropa, se pego, se pego, ya tu sabes, mi hermano, bendición de Dios.